Bienvenidos a nuestro canal, soy Rachel, seguimos con Travelers, hoy no voy a estar en directo, así que voy a grabar chicos He jugado un pelín antes de grabar y como no haya pasado nada interesante, solo he hecho un poquito de dinero, pues eso no lo subo Jugamos a partir de aquí, cerramos micrófono, vale, y vamos a continuar, chao Gracias por ver el video 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 Yo creo que el video Also lo dou a nivel 7 Vamos a verlo Nivel 7 Aquí está ¿Vale? Entonces tiene 2 puntos de profesión Entonces que podemos ponerle Vamos a ver como funciona esto Vamos a ver como funciona esto La bebida sin alcohol La bebida sin alcohol 6% en las bebidas añejas, ah, vale, aquí está, habilidades, vale, aquí están sus dos ramas de habilidad, vale, la de más 4% en el precio de las bebidas sin alcohol, más 8%, más 12%, son 3%, 12%, ah, no, no, cancelar, cancelar, espera, 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 vale, entonces, ah, dos puntos y tres puntos este de desbloquear, tendríamos solo para este, 9% en las bebidas, pues venga, desbloqueamos, sí, perfecto, desbloqueado, vale, la siguiente ya son 3 y la siguiente me imagino que serán 4, vale, vale, pues ahí está, más 12%, perfecto, pues venga, continuamos, chavales. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?